Quizás ha pasado el tiempo, pero solo quería dejarte saber que yo pienso en ti tanto como tú en mí. Alcán en la maravilla, al rey. He jugado a la ruleta con nuestro amor, aposté a lo nuestro y salí perdedor. Obviamente fue otro quien ganó y también se quedó con tu cuerpo y tu calor. Solo con eso porque yo sigo en tu mente, el dueño de tu corazón que la hace frecuente, tus sentimientos van directo a la deriva y yo puedo salvarlos, mantenerte viva. Te prometo que también no soy el mismo, ya dejé el alcohol, bueno menos que antes. Y si decides tú sacarme del abismo, yo te juro vida mía, todo será fascinante. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí.